¿Qué es la ley? Bueno, en realidad la ley en sí, por supuesto, es un proyecto de ley que nosotros no tenemos para analizarlo en detalle, pero sí hay una necesidad de revisar la ley Zanco de hace mucho tiempo, es una ley bastante vieja, y que en realidad apunta, por lo que tenemos entendido, a profundizar una lógica que se está teniendo ya en la provincia en relación a salud, en cuanto a las redes, a la cuestión comunitaria de la salud, acercar las cuestiones de salud a la población, que eso ya es una dirección, digamos, que tiene el Ministerio. Pero en cuanto a la ley, la modificación de la ley Zanco sería más que importante revisarla, porque bueno, daría ya la posibilidad de transformarse en un hospital, donde en principio estaría todo a cargo de la provincia, y bueno, todos estos problemas quizá que venimos teniendo en relación a hacer un Zanco, fundamentalmente económico, pero también de funcionamiento, estaría mucho más aliviado. Roxana, todo esto lleva sus tiempos, es una idea, digamos, está el proyecto, es lo que dio a entender Antonio Bonfatti, ahora falta la presentación, la discusión del tema. Sí, en realidad el proyecto se está armando, se están ultimando detalles, todavía no se presentó en la Cámara de Diputados, pero sí, un poco la idea del proyecto es cambiar un poco esto de la salud pública y hablar un poco de salud colectiva hoy en día. El doctor Antonio Bonfatti hablaba del bien colectivo, en realidad hay una diferencia que la salud pública interesa y uno entiende que es trabajar todos en un hospital independientemente, que es lo que nosotros un poco estamos cambiando. Con respecto a qué diferencia en la salud colectiva, que ya no sería hablar de especialistas, de médicos, trabajando cada uno por su lado, sino trabajar en una integralidad, trabajar en una interdisciplina. Es decir, hoy en día cada profesional trabaja con sus pacientes. El proyecto apunta un poco a trabajar en cuanto a esto de todos en equipo, que nosotros lo venimos trabajando desde que iniciamos la gestión, ese es uno de los puntos fundamentales. Lo otro que se habla también es de que sea intersectorial. Hoy la salud pública únicamente participa al ZANCO y en realidad no es así. La idea es trabajar con sectores. ¿Esto qué significa? Significa la municipalidad, la participación comunitaria, el ZANCO, los centros de salud, el medio ambiente. Es decir, eso es intersectorial, eso es trabajar hoy en salud. Y eso es un poco lo que apunta este proyecto. Además creo que está hablando también de la creación de una carrera sanitaria, que en realidad ya existe una carrera que es la de salud colectiva, que bueno, en realidad Mara y yo la estamos haciendo, en Rosario, que habla de esto, de la parte integralidad en el ser humano, y que habla en realidad lo más importante y lo fundamental, que la salud en el ser humano es un derecho, que no es algo que tiene que tener, sino que es un derecho que él debe pedir y que debe tener con todas las obligaciones que nos corresponden a nosotros de brindarle esa salud. Bueno, estar haciendo el curso, Mara, tratando de estar lo más allornado posible ante los cambios, digamos, que puedan llegar a venirse. Sí, en realidad más que cambios, el concepto de una visión de salud diferente que se plantea en la provincia desde hace unos tiempos, que se está viendo a nivel, digamos, yo creo que mundial, no se ve al individuo como uno solo, sino como dentro de una comunidad y que cada individuo, quién mejor, siempre decimos que uno para conocerse, y es uno también quien tiene que ser, digamos, hacerse partícipe y luchar por ese derecho, porque, recalgamos eso, es un derecho, digamos, cada ciudadano, ya no hablamos de persona, niño, adulto, sino cada uno como ciudadano dentro de una comunidad tiene el derecho a la salud, digamos, y es a partir de las distintas redes, y acá es cuando decíamos lo intersectorial, no solamente al sector salud, salud son los clubes, las instituciones, el colegio, todo. Entonces, nosotros acá, desde la nueva dirección, estamos haciendo nuestro granito, charlando con los clubes, yendo a las escuelas, pero la idea es esa, digamos, de que la salud es un derecho, la tiene que exigir el ciudadano y el Estado se la tiene que garantizar, pero, digamos, siempre se habló como que el Estado garantizaba a los pobres, no, es a todos los ciudadanos y el paciente ciudadano es el que tiene, digamos, que hacerse, apropiarse, empoderarse de ese mismo derecho. Abrieron el juego, doctor, y bueno, han hecho varias reuniones, encuentros, como bien decía Mara, con los clubes, con los menores, con el jardín, han estado, digamos, interactuando con las instituciones locales para hablar y explicar un poquito más la función del zanco, de qué manera coordinar, concientizar, un poco de todo. Por eso usted decía que esto, en realidad, el tema del proyecto de ley, la ley es una bala, una manera de trabajo que nosotros en sí, creo que por lo menos la venimos apuntando, seguro que falta un camino por recorrer, y la idea de que la salud no es solamente la atención de la enfermedad, sino, bueno, la prevención, la contención, y pensar esto, ¿no? La integralidad de un sujeto, para nosotros es el camino. ¿Qué respuesta han tenido de las instituciones a esto del ida y vuelta, digamos? La mejor, la mejor con todo, nosotros empezamos hace un tiempito a las charlas, digamos, esto está bueno porque tiene, si se quiere, no sé si es demasiado, pero un carácter novedoso, digamos, por lo menos por la devolución que nos han dado, y la verdad que fue buenísimo y todas, tenemos muchísimas puertas abiertas y muchísima idea para hacer, de hecho vamos a empezar con los clubes, alguna especie de acercamiento para que no quede, por ejemplo, en la atención solo a la hora de revisar a los deportistas, que es una cosa que nos pasa, sino, bueno, poder hacer otro tipo de trabajo que nos parece que es mucho más acorde a la función, digamos, de salud, como derecho. ¿Qué han hecho? ¿Se han juntado con el jardín? Nos hemos juntado con el jardín, bueno, hemos abierto espacios en relación a la comunidad, bueno, con los medios también, digamos, tenemos nuestro espacio de promoción, nos hemos juntado en algunas ocasiones con los centros de salud. Bueno, el operativo DENGUE también tiene que ver con una apertura de poder salir a la calle, los cursos y encuentros que se fueron haciendo acá en el ZAMCO también para que la gente se acerque, ahora próximamente hay un cine debate en relación a diversidad sexual. Tenemos programadas reuniones con los presidentes y directivos de los clubes para ver qué podemos hacer en conjunto, y también pendiente alguna escuela que nos han tirado algunas propuestas para poder, bueno, armarlas y avanzar en eso. Así que, ¿cómo hacer? Hicimos y tenemos varias cositas más. Muy bien. He agregado a todo en la tarea, que es la cotidiana, apostar a esto, digamos, a una integración propiamente dicha del ZAMCO en la comunidad, digamos. Sí, sí, esa es la idea. Digamos, justamente este proyecto de ley está avalando el trabajo que estamos haciendo. Y la idea, sí, hay escuelas que nos han propuesto charlas sobre distintos temas, de primeros auxilios o de contención, como hicieron ellos en el jardín, de ir realizando protocolos de cuando hay algún accidente en alguna escuela, en algún jardín, que sepan y que no se asusten, y un poco saber qué hacer ante cada emergencia. Eso es un poco educar y que entre todos podamos llegar adelante todo este proyecto. ¡Gracias!